Buenas tardes, continuamos con un nuevo análisis. Tenemos aquí un nuevo producto que hemos recibido a través de Amazon. Lo hemos comprado para sustituir un cortapelos que compré en el anterior análisis, que pudiste ver el análisis del anterior modelo, que no ha funcionado correctamente. Vemos aquí el anterior, ha saltado los dos tornillos que tenía aquí puestos. Esta pieza va aquí con dos tornillitos. Los dos tornillos han saltado y ya no enganchan. La verdad es que ha durado bastante poco. Ya os comentaba en el vídeo, en los comentarios, que no era recomendable la compra. Así que me he decidido a comprar este modelo, la Brown High Clipper, modelo HC5010, porque en Amazon estaba bastante económico. Quiero recordar, 29,99€, puedes ver aquí. En otros centros comerciales está sobre 38€. Vemos aquí la caja como viene presentada. Vemos aquí el cortapelos. Funciona con un peine que podremos desplazar. Solo viene uno, es lo interesante. No molestará teniendo bastantes tenis por ahí. Es recargable. Tiene un LED indicador de carga. Funciona hasta 50 minutos sin enchufar. Dispone de dos baterías para una carga rápida. Cargado completamente en 8 horas. Y puede funcionar con alimentación o sin alimentación. Vamos a abrir la caja. La marca esta, en principio, es más recomendable que el modelo anterior. Vemos que hay una caja por aquí. Y un cortapelos por aquí. Bueno, aquí tenemos un cortapelos. Esta parte, todo es plástico, pero esto es como goma. La verdad es que agarra correctamente. No se va a caer. Tenemos la pieza que desplaza. Que, según vienen las especificaciones, si no pulsamos, ves que ya no se desplaza. Tiene un seguro que, pulsando, se puede mover. Pero una vez que soltamos, se queda enganchado. Yo la voy a utilizar para cortar la barba y para cortarme el pelo al cero. Creo que no era cero, pero era bastante aproximado. 0,5 o 0,3 creo que tenía como mínimo. Aquí vemos, con el peine, las medidas van desde el 3 hasta el 24. Aquí se queda en el último. Se quedaría estable. Si queremos, vamos a ver. Podemos quitar la pinza y entonces lo que, cortaremos directamente al mínimo, para rasurar y demás. Puesto en encendido en la parte de abajo. Viene con el agua de carga. Conector para cargarlo. Y es lavable. Vamos a lavarlo en el grifo. Una vez la utilicemos, vemos aquí la pieza. No se quita, se queda enganchada. Podemos ponerla en el grifo y limpiarla. Esta también tiene dos tornillos aquí. Esperemos que dure más que el otro modelo. Vamos a ver el resto del contenido en esta caja azul. Viene un manual de instrucciones. En principio aquí nada más. Vienen dos. Suponemos que en varios idiomas. En inglés. Bueno, en español. Bueno, veis aquí todos los idiomas que trae. Lo interesante. Bueno, tiene un cargador con el chufo europeo. No es un simple cable lo que lleva. Con lo que es interesante. Lleva una botellita de aceite lubricante. Brown. Que lo que le pasa es lubricar las cuchillas. Es interesante para que no pegue tirones. Y una pequeña brocha para limpiar cuando terminemos. Aquí en las indicaciones. Si venimos aquí al español. La página 22. Como ves. Puede lavarse con agua en el grifo. Desenchufándolo de la red eléctrica antes de lavarlo. Aquí vemos peiné para pelo largo. De 14 y 35 milímetros. De 3 a 24. Aquí viene con el indicador de carga. Ahora lo enchufaremos y lo veréis. Nos indica que después de cada uso. Que le coloquemos un poco de aceite. Y sobre todo después de limpiarlo debajo del agua. Bueno pues en principio. Veis el contenido. La pieza. El peine es bastante fácil de poner. Vamos aquí engancha. Ya lo podemos manejar. Y de quitar también es bastante fácil. Plástico duro. Hay que tener un poco de cuidado porque veis que las piezas. Podemos cargarlos. Es fácil que se rompa. Bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Yo lo mayor uso lo voy a dar es para cortar el pelo y también para arreglar la barba. Bueno. Vamos a ver aquí el cargador. Viene perfectamente enrollado. Quitamos aquí el plástico. Bueno. Veis el cargador de Brown con un cable. En principio bastante largo. Que podremos utilizarlo también enchufado a la luz. Vamos a proceder a enchufarlo. Vamos a hacer una carga completa. Vemos aquí que la forma de colocarlo también viene con una pequeña curva. De esa forma no entra. Y de esta sí. Lo enchufamos a la corriente. Bueno. Aquí podemos ver una vez enchufado como se ilumina el LED de color verde. Según hemos visto en el manual hay dos tipos de modelos. En este modelo de cortapelos funciona de esta forma. O sea, una vez que esté enchufado a la corriente, a la luz, cargando, se iluminará de color verde. No va a papadear como en otros modelos. En este se queda fijo. Y una vez que esté cargado por completo se debe apagar. Tiene que apagarse. No indica batería baja. O sea, nos tenemos que dar cuenta cuando tiene poca carga. Porque dejará de funcionar. Y el LED solo indica esta función. Así que, bueno. Vamos a probarlo. Vamos a enchufarlo. Y a ver qué tal funciona. Bueno. Aquí lo tenemos funcionando. Y como veis se apura bastante. La estoy utilizando sin peine para el pelo. Apurando bastante. Y es que comparada con la anterior modelo. Está apurado bastante bien. Y sin apenas tirones. Una vez que termines de utilizarla. Podemos limpiarla con el cepillo que viene incluido. O debajo del grifo. También podemos lavarla. Desmontamos aquí la pestaña. Y la metemos debajo del grifo. Y podemos limpiarla. Dejándola secar luego correctamente. Una vez que la tengamos seca. Lo que hacemos es ponerle aceite. Para que la próxima utilización esté correcta. O sea que funcione correctamente. En principio lo habéis visto bueno. La verdad es que funciona bastante bien. El precio que podemos encontrar en Amazon. Es bastante más económico. Que en otras tiendas. Así que os lo recomiendo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Y hasta el próximo análisis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!